Cuando se preparaba en cartón, uno de los problemas es que los cartones tienen cloro y tienen sustancias químicas. Yo lo preparo así, hoy lo preparo así. Yo preparo 300 centímetros cúbicos en un litro 200 de aceite y tardamos. El tema de los cartones tienen tres temas. Si uno pudiera llegar a como estuvo elaborado el cartón, porque hay cartones que vienen de reciclaje, hay cartones que vienen de virgen, entonces diferentes procesos tienen diferentes usos químicos y nos pueden llegar a desactuar el amitraz. Lo otro es que en el cartón es imposible controlar la dosificación y la liberación y en el cartón dependemos mucho de las condiciones ambientales de la cuarentena cuanto a humedad, calor, temperatura, humedad y presión para la liberación. Entonces es imposible descontrolarlo. Lo mismo pasa que la fumetina en cartón. La fumetina en cartón dura 15 días. Yo hoy a los 15 días canto, mentira. No tenés como controlarlo y dependés mucho de la humedad y de la temperatura. Capaz que en 5 días te liberó todo el producto o capaz que terminó los 15 días. Y donde vos fuiste un día de escape, o sea un día que la concentración de la droga no fue activa en la cromena. La barrota sucia obviamente en otra celda y pasó el agua y después la barrota residual queda después de los tratamientos. Y eso mismo mezclado, perdón, eso mismo mezclado porque hay otros, son productos que la venden en casero ¿no? ¿Es vaselina? No, la vaselina lo único que hace es evitar que se me evapore desde que yo lo preparé hasta que lo pongo a la cromena. ¿Y el aceite si se evaporaría? No, tampoco. Tampoco. O sea, la vaselina o el aceite lo que hace es el retardo de la pérdida que yo puedo llegar a tener de droga desde que la preparo hasta que la llevo a la cromena. ¿Cómo pasaría por ejemplo con el agua? Claro. Es más fácil. Si. Si. No, la dilución ya no puede ser en el agua en otros productos. El tema es, porque eso es para ponernos adentro de lo que se llama, este, el sostén. ¿Está hablando que la mitraza, que usted solubre el agua? Si. Se puede hacer en el agua. Si, que pierde un montón de dificultades. Por eso, que el agua, el agua uso, como la uso. Si, igual. Por lo todo decía, por su vida sería lo mejor. Bueno, hay un problema. Mucha gente trae aceite. El aceite mineral desactiva la... Desactiva. El aceite mineral, el consumo... El aceite, si, orgánico. Tanto el de girasol como el de colza, lo desactiva, porque tiene productos... Claro. Todo eso. Sabemos que hay una variedad de aceite que hay que conocer, que es el primer prensado, que no tiene productos químicos. Pero todos los otros aceites son extractados con productos químicos. Que es el producto químico que ya da cohesivo. Este... El aceite mineral desactiva la mitraza. Por eso es que cuando yo prefiero la dosis... Si yo voy a conocer todas esas otras cosas, corrigo la dosis. Pero yo... Acá, que realmente todo anda con recetas que la hizo uno allá del año 22. Si, si, hace. Y cada vez... Y hay un montón de esas cosas que me están influenciando y yo no tengo la capacidad de conocerlo para poder corregir la dosis. Entonces, después... Me llegan productores que me dicen, tal forma no funciona. ¿Y qué se podría mezclar que no lo desactiva? Sustancias ni artes que sean a químicas. Pero... Es muy difícil. O sea... Vos... Hoy en día, cualquier en su casa no lo puede preparar. Eso es lo que les quiero hacer entender. Porque ya tenemos acceso a ese producto. No es Pedro. No es Pedro. No es Pedro. La lista. Llámenle. 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 Quien ustedes quieran. Se rompió el alma durante 4 o 5 años desarrollando algo para que llegue el veterinario. Es lo mismo que yo le digo, usted va a una veterinaria. ¿Me ha pasado? No. Yo tengo un amigo que tiene veterinaria. ¿No tiene? Estaba tomando mate. Me dice, me daría un productor. Le agradecé. Ya era de los veterinarios. Conocé ser una comprada a Mitra para llevar a la comida. Y yo le digo, vos sos un camino. He tenido discusiones. Porque la contención de Mitra, que está acá en la ventana de la calle. Ah, venía a comprar Mitra, sin nomás. Llevaro. Si la arroyo de un papeleta desactiva en la Mitra. ¿Cómo puede estar la botella de plástico blanco? ¿Cómo? O transparente. Ahí va a la ventana. ¿Cómo se lo metía el productor? Más de la mitad de lo que el productor compró. Ya no sigue. Nosotros, por ejemplo, con el grupo de chicos que estamos así y charlamos. Uno prepara en la Mitra hoy y al otro día lo da. Otros ponen 3 cartones. Otros ponen 2. Otros hacen los cartones chiquititos. Otros hacen los cartones largos. Todos los preparamos con aceite. Todos los preparamos con aceite. Y yo no tengo importancia de comer. Y Pablo lo mismo. Y lo que conocemos. Hay... ¿El cartón es obviamente reciclado? Porque es el de... Compramos el de farfa y tortas. ¿Eso es reciclado todo? Funciona. Después el tema de... Después están otros temas. Un tema de la droga. Otros temas son los vehículos. Los vehículos... La Mitra funciona por contacto. Entonces, cuando yo pongo mayor superficie de contacto, pongo más tiras. Este... Sí. Es grande. Hay una teoría de trabajo que se desarrolló dentro de INTA. Lo que hicieron es que... Para aquellos... Aquellas colmenas que había problemas... De que te corrobían el cartón y lo sacaban por la piquera. Ellos dicen que distribuyendo la misma dosificación de droga total por las colmenas. Pero la mayor cantidad de tiras... Si ponen una tira de cartón, ponen cuatro. O sea, la misma droga dividida en cuatro. La abeja, como no le afectaría tanto el olor ni... Ni... Ni el problema de la droga. Eh... Corrobaría menos el cartón y lo saca menos por la piquera. Y la realidad es que a su vez aumenta... La superficie de contacto de la abeja para que se toque la droga. La barroba, en realidad, para que se toque la droga. Y... Haga mayor poder agresía. Tiene un cierto... Una cierta racionalidad. Ahí tiene que jugar también... Tiene que jugar con lo que es decir... Espesor del cartón. Porque si es muy grueso... Si te metes... Estás trabajando con una dosis tan chiquita por cartón... Se te mete adentro y no tenés contacto. Si... Te vienen dos o tres días secos... Te secan la parte de afuera y no te libera el producto de adentro. O sea... Yo... Desde el año 2000... Trabajo con un grupo de productores... Este... Forma privada... Y... 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 Le voy a hacer... Siempre le hago la misma cuenta. Cuando vos sacas los números... Lo que vos gastas en sanidad es el 4% de tu costo. Y estamos tratando de ahorrar plata en la sanidad... Donde después... Donde tenemos una falla vamos a tener que gastar... En más viajes... En alimentarla... En volver a nutrir la jolmena... Lo que nos chupó la barroa... Que eso me repercute en el 60% de costo. Entonces... ¿Dónde tengo que ahorrar plata? En poner el producto más caro de barroa... O después tiene que hacer tres viajes menos a la jolmena... Y gastarme cinco kilos menos de alimento. ¿No? No. 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 Cuando nos interrogamos las comas... Las comas nuevas son las comas nuevas... Gracias.